El escenario lo entregas todo, te pesca tu mundo de musical masivo Vivo, siento, canto, vidro, has de escuchar Saludos, yo soy Lemay, el tema que voy a presentar se llama Vaina No es cover, es una composición propia Se enciende esta vaina, buena, buena Prende ragamuffe aquí morena Pa' que lo bailen, pa' que lo muevan Se enciende esta vaina, buena, buena Prende ragamuffe aquí morena Pa' que lo bailen, pa' que lo muevan Prende ragamuffe, que esto pa' la queen Que muevan al ritmo, que no tenga fin Danzal, todo el style, alright Este pino entonces llegó, con el regalcico Que potente le pego Pa' que bailen un danzol, pa' que cosen un huachot El mimo de la falla que les dio Esto para que los niños sepan quién soy yo, alright Esto para que no sepa quién soy yo Que no pare, que no pare, que Lemay llegó Esto para que no sepa quién soy yo Que no pare, que no pare, que no pare Se enciende esta vaina, buena, buena Prende ragamuffe aquí morena Pa' que lo bailen, pa' que lo muevan Oh, no, no, no Se enciende esta vaina, buena, buena Prende ragamuffe aquí morena Pa' que lo bailen, pa' que lo muevan Es que me gusta verte bailar Y a ti te encanta danzar Y no lo podemos evitar Y cuando te veo en la pista Me dan ganas de bailar Bien, voy Tú vete, dale con este rugby Al prende con la vaina de Lemay Que tú me pones ready, man Cuando en la pista tú bailas Esto para que no sepa quién soy yo Que no pare, que no pare, que Lemay llegó Esto para que no sepa quién soy yo Que no pare, que no pare, que le pare este show Se enciende esta vaina, buena, buena Prende ragamuffe aquí morena Pa' que lo bailen, pa' que lo muevan Guay Se enciende esta vaina, buena, buena Prende ragamuffe aquí morena Pa' que lo bailen, pa' que lo muevan Guay Sí Ragamuffe sideline G G G G G G G Gracias.